Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Te enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Te enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché Yo luché contra el amor que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Te fingiste que jamás podría olvidarte Que después iría a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Yo luché contra el amor que te tenía